Wanda Hidalgo, propietaria de la bodega La Fortuna, en esta ciudad de San Francisco de Macorist, denunció este lunes que desconocidos penetraron a su local comercial y cargaron con mercancía y dinero en efectivo. Ah sí, aquí ocurrió un robo, anoche como a las 2 de la mañana eran, penetraron por la parte de atrás de la bodega y se llevaron muchas cosas, llevaron dinero, tarjeta de llamada, romo, cigarrillo y varios productos más. ¿A cuánto cien? Más o menos como 150, porque sabe que los cigarrillos son caros. Afirma el patrullaje, policial debe ser incrementado en la zona. Aquí ya tiene que mandar a la policía a chequear, más vigilancia, más vigilancia, porque por aquí roban demasiado, por la Fortuna. Agrega que los sujetos aún no identificados lograron escapar. Yo lo vi, el individuo, cuando ya se estaba tirando, yo vi uno, pero me imagino que deben de haber más, como dos o tres individuos, porque él estaba como tirando, y entonces cuando yo me di cuenta que eran ladrones, que bocía ladrón, él estaba tirando la caja, y entonces se tiró de una vez. ¿Y era un haitiano? Sí, es un haitiano que tiene clineja, es como un hombre alto. La delincuencia en la zona ha alcanzado niveles alarmantes, al punto que los residentes han denominado zona de atracos, con letrero colocado en un árbol. Las imágenes quedaron captadas por cámaras de vigilancia, donde se observa al desaprensivo, con foco en mano, cometer el hecho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.